¿Qué es el mundo de la literatura? ¿Qué es el mundo de la literatura? ¿Qué es el mundo de la literatura? Y que para hacerlo son capaces de cualquier cosa. Y la novela lo que habla son de estas dos mujeres, la historia de estas dos mujeres y las consecuencias que tienen sus actos en el pasado, en el presente. Y lógicamente las principales víctimas de sus actos son los hijos. ¿Qué es el mundo de la literatura? ¿Qué es el mundo de la literatura? ¿Qué es el mundo de la literatura? Y entonces tiene una serie de características que para mí como actriz de repente me encontraba y ya era solo en sí mismo, ya era un personaje. Y es verdad que de ahí empecé a tirar. No son personajes, quiero decir, mi familia es muy posterior, lógicamente. Incluso Atilana vive después. Pero es verdad que lo tiramos de anécdotas de recuerdos inventados, le gusta decir a la editora. Y eso está muy bien, creo que lo define muy bien. ¿Qué es el mundo de la literatura? Bueno, pues si no está habrá que inventarlo. Sí, sí, esto es indudable. Lo que no podemos es parar por algo que no esté. A mí nunca había ido conmigo. Siempre para mí ha sido si no estás inventa y si no se intenta y en el intento seguro que se encuentra alguna otra cosa. Sí, creo que todavía nos queda muchísimo a las mujeres por hacer. Indudablemente en términos comparativos, si nos vamos a hace 50 años ni te cuento. Pero creo que a veces yo tengo la sensación que es como que damos tres pasos para adelante y cinco para atrás. Me parece que, o sea, esto lo comentábamos y simplemente que haya, que parece que haya que reivindicar que las mujeres también, o sea, que somos malas, pues hombre, esto es como muy, muy, muy de para atrás. Pero sin embargo, bueno, parece que sí que hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues hay que seguir. Sí, sí. Yo quería preguntarle en qué se inspiró para llevar a cabo el desarrollo de la creación de la historia. Mira, durante, llevo muchos años, yo como actriz llevo trabajando casi, va camino de 30, ¿no? A la hora de trabajar los personajes yo escribo mucho sobre los personajes, ¿no? A mí me gusta inventar cosas con ellos, colocarles en situaciones muy extremadas, para ir viendo de esa manera y creando un marco de improvisación con los personajes, que si en un momento determinado el director me puede pedir algo, sabes, poder trabajar con ello. Esto lo llevo haciendo mucho, muchísimo tiempo. Entonces, a la hora de trabajar yo parto de los personajes. En esta novela parto de los personajes, hace mucho tiempo, ¿no? Parto de cuatro monólogos de cuatro de los personajes. Y luego, una vez que los personajes estaban más o menos construidos, hacía, pues lo mismo, iba, pero tampoco tenía una idea de una novela, ¿no? Lo que te iba haciendo, bueno, pues tenía un sitio donde iba metiendo cosas, iba desarrollando historias, iba desarrollando secuencias, escenas, y luego entonces aquello se convirtió en una masa de un montón de cosas que luego sí fui dándole forma, ¿no? Pero no había una metodología de trabajo tampoco. ¿Y esperabas este éxito que estás consiguiendo? No, 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 te digo que ha sido todo como muy, 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 muy sorpresivo, ¿no? Desde el momento que Planeta me contacta, o sea, una amiga lo manda a Planeta, ¿vale? Pero a Planeta, pero que vamos, además era lo que te digo, estaba como muy, pero era hombre, ¿no? Y tal, entonces de repente Planeta escribe que parece que está creando bastante expectativa y tal, que si puedo esperar, claro que podía esperar, y entonces ya dijeron que sí, y a partir de ahí ha sido todo como... Yo tengo la sensación de llevar un año, porque no hace un año todavía, bueno, sí ha hecho un año después de Semana Santa, de estar metido, ¿sabes?, en una rueda, ¿no?, muy rápida. Entonces no, no esperaba nada, de hecho, o sea, ni mucho menos el éxito, no esperaba nada. O sea, que imagínate. ¿Con la novela? ¿A leer la novela te refieres? Mira, yo creo que cada uno se tiene que quedar con lo que considere, con lo que le llegue de verdad y con lo que le apetezca. O sea, no creo que existan unas cosas que haya que decir a mí, o por lo menos yo no las tengo, ¿no? Me gustaría que... Yo creo que la novela da pie para reflexionar sobre muchos temas, muchos temas. Indudablemente el tema de los abusos intrafamiliares es uno de los temas más importantes, de los abusos de todo tipo, de la violencia, pero creo que cada uno tiene que ser muy libre para eso. Yo la novela, una de las cosas que partía para mí más importantes era que yo no tenía que juzgar a los personajes en ningún momento, yo quería escribirlo sin ningún juicio, y que luego el espectador sea el que haga todo eso. De la misma manera como para el juicio, como para no, lo que se tenga que quedar con ello, creo que cada uno es libre para hacerlo. ¿Y siempre ha sido el senso femenino el que ha mirado más por la familia y el marido? ¿Qué es el motivo de realizar ese cambio de rol en el que ahora mi marido el que ha mirado más por su mujer y su familia? Que soy una mujer. No hay, que soy una mujer y que necesitamos todavía que haya muchas cosas que se muevan y necesitamos todavía muchas cosas que pensemos y que analicemos y por las que luchemos y peleemos, ¿no? Y en esa, en definitiva, no es nada más que una manera de legitimar lo que somos. Tengo la sensación siempre que las mujeres que vemos estamos de alguna forma sesgadas en la ficción, o por lo menos las que a mí me ha tocado hacer, ¿no? Y creo que en la vida nosotros somos mucho más completas, no estamos solamente de escorzo, ¿no? Y me parece que eso hay que legitimarlo, indudablemente. Que al mismo tiempo, dices, parece mentira que tengamos en el año 2023 que legitimar determinadas cosas, pero bueno, tenemos que seguir haciéndolo, es indudable. Y como bien has dicho, la consecuencia de los padres muchas veces recae en sus hijos. ¿Qué piensa en los hijos? Que siempre recae en los hijos. Los hechos y las actitudes de los padres, las consecuencias que nos lo suben son los hijos, para bien o para mal. Los niños cuando nacemos, el principal referente que tenemos, o el único referente, no, el único no, ¿no? Pero el principal referente son los padres, o son los abuelos, quiero decir, existen unos referentes. En base a la mirada de esos padres hacia los niños, es indudable que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, ¿no? Por lo tanto, si la mirada, esa mirada, no es lo suficientemente constructiva, digamos, evidentemente se va a crear una autovolaboración que está rota, que está externa. Y es a estos personajes lo que les ocurre. ¿Y lo podrían seguir cambiando? Sí. Otra cosa es que sepa hacerlo, pero sí. Sí, sí, me encantaría. Fíjate, esto lo comento muchas veces, ¿no? Bueno, lo he comentado muchas veces con amigos y todo esto. Me parece, si me llegan a decir que a mis 57 años voy a hacer 58 años, iba a encontrar algo que me iba a apasionar tanto, no me lo hubiera querido, ¿no? Pero me parece que sé que es muy bonito también, que es un buen mensaje, ¿no? A cualquier edad se puede encontrar algo que te apasione, ¿no? Y me parece que esto también es un... Mira, esa sería una buena reflexión, ¿no? No, sigo siendo la actriz. El otro día en una entrevista yo dije, no, 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 momento. Soy una actriz que ha escrito una novela. Cuando ya escriba más, entonces podemos hablar de otra cosa. A mí ahora me da... Claro, por ejemplo. Pero vamos, a mí ahora me impone mucho, mucho respeto eso. He escrito una novela y está gustando y es una gozada y la historia va bien y yo que sé, todo, ¿no? Pero ojo, es una novela, solo nada más. No soy... Todavía yo no me considero escritora, ¿no? Que va... Hay mucha gente que es mucho. Sí, no. Gracias a vosotros. Muchas gracias, de verdad. Eso quiero decir. Gracias.